La asambleísta Pierina Correa. Muchísimas gracias señora Presidenta encargada, queridos amigos, asambleístas, colegas. Hoy es un momento bastante importante, crucial realmente para el Código Orgánico de Protección Integral a Niños y Niñas y Adolescentes. Hemos tenido la oportunidad aquí de escuchar a la representante de UNICEF, UNICEF, la agencia de Naciones Unidas que se encarga de la niñez y adolescencia, nos ha dado un acompañamiento continuo en el análisis del Código Orgánico que recibimos al inicio de este periodo legislativo cuando por primera vez ya la comisión era permanente. Inicialmente habíamos pedido que al ser permanente, al ser administración nueva, nuevo gobierno, nuevos ministros, nuevas visiones, nos entregaran el código que se había presentado y había llegado hasta segundo debate sin ser concluido este, sin haber cerrado el debate, para poder revisarlo con la nueva visión de las nuevas administraciones, los nuevos ministros y sus programas, entre otras cosas. El tiempo transcurrió, eran 651 artículos, uno más complejo que el otro, cuatro libros, el primero de los derechos y garantías, el segundo de las relaciones de niños y niñas y adolescentes con sus familias, el tercero, el sistema descentralizado de protección y el cuarto, los niños y adolescentes en conflicto con la ley. Empezamos a trabajar y vimos que habían muchas falencias. Algo que debo reconocer y resaltar aquí, como es justo y es correcto, es el apoyo irrestricto de las diferentes instituciones del gobierno relacionadas con temas de niñez y adolescencia que, junto a nosotros, decidimos trabajar en conjunto sin pensar en posturas políticas ni ideológicas, pensando única y exclusivamente en el interés superior del niño. Debo reconocer el trabajo continuo del MIES, del Ministerio de Educación, del SNAI, de la Secretaría de Inclusión Intercultural, de la Secretaría de Derechos Humanos, hoy Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Salud, nunca vinieron los ministros, pero sí trabajamos con los directores departamentales, con Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, con la Subsecretaría de Planificación y Presupuestos, del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras instituciones, la SNAI y más. Ellos han venido trabajando con nosotros muy de la mano, inclusive algunas de estas instituciones han asignado puntualmente a una persona que es el enlace oficial entre nosotros y esa institución y así vinimos trabajando. Al momento está aprobado por la Comisión el Libro 1 y el Libro 2. El Libro 1 ya pasó por revisión de la Unidad Técnica Legislativa para verificar la estructura y el idioma legislativo correspondiente, el lenguaje legislativo. El Libro 2 está en revisión. UNICEF está en el momento realizando una consultoría para darle viabilidad administrativa y jurídica al sistema descentralizado de protección que, como ustedes ya escucharon a la señora el representante de UNICEF, hace algunos años había y poco a poco, por diversas razones, se fue desvaneciendo. Y el Libro 4 está en este momento en revisión y armado del nuevo articulado a partir de mesas de trabajo y mesas técnicas con la SNAI, con jueces, los pocos jueces especializados en adolescencia y justicia penal de adolescentes infractores, hay nueve a nivel nacional nada más, con el Consejo de la Judicatura, con Tierra de Hombres, que es una organización a nivel mundial que trabaja con adolescentes infractores. Entonces, acogemos también las diferentes observaciones que se han hecho aquí en la ley que recientemente aprobamos respecto de reformas al CONA en cuanto a un supuesto incremento de penas. Hay una propuesta de reforma al CONA respecto de la inimputabilidad de la ley. Ahí hay bastante tela que cortar porque inimputabilidad no es que no respondan por los delitos cometidos, sino la diferencia en el tratamiento y estamos avanzando con mucha fuerza y a profundidad. Hemos tenido el reconocimiento de algunas personas de comunidad internacional, por ejemplo, Ignacio Oigochea, representante de la Haya para la región, que estuvo hace dos o tres semanas en nuestra comisión y muy satisfecho por el trabajo que hemos hecho de manera particular el Libro 2 en todo lo referente a adopciones tanto nacionales como internacionales. y recuperación de niños y adolescentes. ¿Por qué estamos hoy aquí? Al inicio de este periodo legislativo, al haber pedido que nos devolvieran el código para su revisión, pensamos que, habiendo llegado hasta segundo debate, iba a estar muy avanzado, muy concreto y por eso pedimos 180 días. Aquí hubo reacciones justificadas algunas, otras no, respecto de que si estaba en segundo debate, la ley orgánica de la función legislativa apenas permite que vuelva a la comisión por ocho días. Sin embargo, nuevamente, al ser por primera vez comisión permanente y ser un nuevo gobierno y una nueva administración legislativa, la mayoría de este pleno consideró, y la importancia del código, que debía volver a la comisión. ¿Qué pasó durante este tiempo? Empezamos a trabajar y recibíamos quejas de sectores de la sociedad civil de que no se los había escuchado. Nosotros hemos escuchado absolutamente a todos quienes han pedido comparecer, estemos o no de acuerdo con las posturas señaladas, de manera individual y de manera asociativa, fundaciones, etcétera. También hubo, por ejemplo, la observación de Mae Montaño, antes asambleísta y luego primera titular del MIES de este gobierno, y ella nos manifestó que había presentado en su calidad de asambleísta propuestas y que no fueron tomadas en cuenta. De parte de quienes hacían, habían estado elaborando el código en la comisión ocasional, también manifestaron, por ejemplo, Berenice Cordero, titular del MIES en época de Lenín Moreno, habló que había muchas fallas y señaló nudos críticos que nosotros acogimos para el análisis y resolución. Franklin Samaniego también estuvo como parte de la comisión y también nos hizo llegar observaciones. Quien nunca acudió a la comisión fue la entonces presidente de la comisión ocasional. Señora presidenta encargada, quisiera, por favor, que me pusieran unas diapositivas que quise llegar para acompañar la explicación que estoy haciendo. Con su autorización, procedemos con la proyección solicitada. Autorizado, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Dale. Ahí tenemos que el pleno, el histórico, el pleno de la Asamblea Nacional, el 15 de julio del 2021, emitió la resolución que ven ustedes en pantalla y que básicamente señalaba la suspensión de la discusión y el debate del informe, del segundo informe que se había presentado para que volviera a la comisión y se recogieran y pues se sistematizaran las observaciones, recomendaciones que se recibieran tanto del área de sociedad civil como de la institucionalidad burocrática de gobierno. Y luego que presentáramos un nuevo texto, un nuevo texto, no el texto original, un nuevo texto final para votación. Y para ello nos daba 180 días que fenecían el 31 de enero del 2022. Empezamos a trabajar, nos encontramos con las dificultades que ya les he comentado y el día 26 de enero del 2022, cercanos ya al vencimiento del plazo entregado por el pleno de la Asamblea, se ingresó a la presidencia de la Asamblea un informe muy detallado del avance del código a la fecha con todos los sustentos requeridos y también se solicitaba que se acogiera la disposición contenida en la sentencia de la Corte Constitucional remitida en noviembre del 2021 y que disponía la continuidad del tratamiento del COPINA por un año. Esta disposición era parte de la sentencia en que la Corte Constitucional declara inconstitucional la preferencia materna en tema de tenencia. No veo mucho en esas diapositivas, pero como me lo sé de memoria, ¿qué empezamos a hacer? Continuamos con el trabajo, hicimos mesas de trabajo, mesas técnicas, las continuamos haciendo y empezamos a revisar el código. Como les digo, libro 1 y libro 2 ya han sido revisados y están también en revisión por parte de la UTL. Hemos hecho comparecencias, hemos tenido presencia de niños, niñas y adolescentes de varias entidades, de varias, por ejemplo, hoy día tuvimos la comparecencia de un adolescente que pertenece a Aldeas SOS y hemos escuchado a todos en los diferentes temas. Siguiente, por favor. Bueno, ahí ustedes tienen el detalle de todo lo que se ha realizado, las mesas técnicas, las mesas de trabajo, las comparecencias, tanto físicas como telemáticas, de expertos en los diferentes temas, hemos recibido más de dos mil y pico de recomendaciones, todas han sido sistematizadas, todas han sido revisadas y muchas incluidas en el código actual. Aparte de eso, hemos tenido sentencias de la Corte Constitucional y nuevas leyes que se han aprobado en esta Asamblea y que tocan de alguna manera a niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, la ley de despenalización del aborto por violación en el ámbito de edad hasta 18 años menos un día tenía que ser incluido en el COPINA. La nueva disposición de la Corte Constitucional que señala las relaciones sexuales consensuadas entre pares 14 y 18 años menos un día con todas sus consecuencias. También eso hemos tenido que incluir. Hemos revisado continuamente legislación comparada, hemos revisado continuamente todo el cuerpo legislativo que rige en nuestro país. De ahí se van a derivar en las disposiciones las diferentes propuestas de reformas a cuerpos legales que son necesarias para mantener la coherencia y se permita la implementación completa del código. También hemos tenido muy presentes las convenciones internacionales de los cuales somos firmantes y que hemos ratificado como Estado. Así es que no hemos dejado nada atrás. ¿Cuál es la situación actual? Como les dije, en el 26 de enero ingresamos ese informe y pedimos ya que se aprobara, que se aprobara en el Pleno la sentencia, se acogiera la sentencia de la Corte que nos permitía continuar en el avance y el análisis del COPINA. Sin embargo, ese informe a fecha de hoy no ha sido contemplado ni presentado al Pleno. Por eso nuestra insistencia para hoy día pedirles el apoyo a todos ustedes para que aprueben la moción que se va a presentar por parte de mi compañero y miembro de la Comisión Lenín Lara para que se pueda normalizar la situación del COPINA y nuestro compromiso, una vez que UNICEF nos entregue los insumos administrativos y jurídicos del Sistema Nacional de Protección y posteriormente la viabilidad económica financiera del mismo y aprobemos el libro 4 que ya está en proceso. Mañana en sesión comenzamos la revisión y la aprobación de los artículos. Poderles presentar un código robusto, un código que nos hace sentir orgullosos porque acoge todo lo actual que necesitan nuestros niños, niñas y adolescentes para su protección. Ahí van a encontrar ustedes todos los temas que hemos tratado y la intención es entregarlo a más tardar la primera quincena de abril para que pueda ser presentado al Pleno de la Asamblea y aprobado como un homenaje a esa protección y a interés superior de niñas, niños y adolescentes. Así es que compañeros asambleístas, no hemos dejado de trabajar ni siquiera en los recesos legislativos, hemos tenido que revisar un montón de material tanto nacional como internacional y hoy queremos el apoyo de ustedes para formalizar la situación del COPINA y tener la tranquilidad de seguir trabajando con AINCO, con la colaboración de UNICEF y todas las instituciones del gobierno. Un agradecimiento especial al equipo técnico de la comisión y al equipo técnico de todos los comisionados que integran la CEPINA por los aportes y el trabajo realizado. Señora Presidenta encargada, muchísimas gracias por su atención. Señores y colegas asambleístas, espero su apoyo. Gracias por los niños. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta.